bueno muy buenas tardes bienvenidos a Extremadura bienvenidos a toda España y bienvenidos a nuestro canal de youtube de la federación extremeña hoy por primera vez en nuestro canal estaremos con nuestras tertulias digitales que debutamos hoy a las que vamos a denominar encuentros digitales y no hay mejor manera de empezar esta sección que con tres de los mejores entrenadores del panorama extremeño tres de los entrenadores más más ilustrados de la categoría segunda vez del grupo cuarto en este caso contamos con el entrenador del badajoz pedro muniti buenas tardes pedro algunas tardes también contamos con el entrenador del club deportivo don benito juan garcía buenas tardes juan hola buenas tardes a todos y con el entrenador del mérida asociación deportiva juanma barrero juanma buenas tardes hola buenas tardes a todos bueno pues queremos decir que damos las gracias a los equipos por hacer posible esta tertulia también por supuesto a los tres participantes por por prestarse a ellos y vamos a empezar la tertulia dándole las gracias por la invitación por aceptar nuestra invitación y un poco comentar cómo estáis llevando todo el tema esto del coronavirus en casa encerrado está está este confinamiento a que nos han obligado empezamos por ti pedro por ejemplo como como lo estás llevando personalmente familiarmente cómo lo llevas bueno supongo que como toda españa como todo con todo el mundo en general no es una situación muy complicada viviendo una película de miedo me parece que bueno que esto jamás podía pasar que todo estaba muy lejos poco antes de que llegar a españa mi hijo pequeño que lo escuchaba en el coli todo esto decía que el coronavirus el coronavirus y parecía que estaba diciendo la tontería y a lo que ha llegado esto y bueno lo complicado que es y el tener que estar metidos en casa sin poder salir con los niños con viviendo lo que estamos viendo no a nuestro alrededor que nos llega además de forma muy directa incluso familiares que están falleciendo o sea que una situación muy dura de llevarlo la verdad que sí que es una situación muy difícil y bueno lo que queremos todo es que esto salga de la mejor manera posible juan por tu parte qué tal en casa cómo cómo lo llevas con igual triste por la cantidad de fallecidos que hay ahora mismo que son más de 9.000 y viendo la situación que bueno que no mejora y que va a ser largo la espera para para retomar la rutina pues dentro de la incertidumbre y de lo que nos piden que quedarnos en casa pues como todo en casa tranquilo y dentro de ese tiempo que tenemos en casa y lo que tenemos que hacer para ayudar que no salir pues intentar aprovecharlo de la mejor manera posible yo por mi trabajo tengo teletrabajo por la mañana y por la tarde pues intento dedicarme al máximo al fútbol para para no seguir desconectado y estar pendiente del equipo que ahí seguimos con el cuerpo técnico siempre en contacto y con los jugadores también bueno guama y por tu parte como cómo lo estás llevando en casa pues un poco como mis dos compañeros triste y pendiente también de las noticias que van que saliendo con alguna afectación a nivel de amigos y personal pero bueno con la sensación de que de ésta vamos a salir reforzados que vamos a salir fuertes y bueno pues disfrutando un poquito más de la familia que en algunas ocasiones la tenemos olvidado ahí y bueno ahora pues con los niños aquí en casa con mi mujer todos pasando pasando juntos esto como vamos poniendo y lo más entretenido posible bueno y antes de comenzar también con preguntas de los equipos y ya quiero saber entre vosotros personalmente os conocéis los tres nos conocéis que el tipo de relación tenéis entre vosotros bueno yo a juan más y que lo conozco y lo he tenido más cerca tanto entrenando de entrenador de deportero de otros equipos que hemos coincidido y viéndolo jugar y después pedro pues tuve la suerte de como aficionado del balajos pues incluso verlo entrenar aquí cuando cuando era jugador y la verdad que es un placer compartir con los dos ahora mismo la experiencia que han tenido como futbolistas en la élite y que ahora los tengo de compañeros a nivel de entrenadores no y en la región para mí es un orgullo pues estar cerca de ellos y seguir aprendiendo no creo que pedro tiene una oportunidad bueno magnífica una oportunidad de oro para que su proyecto consiga los objetivos que se han propuesto y guasma tiene pues también un reto importantísimo en el que seguro que crece muchísimo como entrenador yo la verdad que creo que tengo buena relación con ambos con pedro coincidí el año pasado nunca en murcia tanto en la ida como en la vuelta y la verdad que que disfrute de esos de esos duelos y como te digo creo que se aprende de compañeros del nivel que tienen ellos dos bueno juan más en tu caso a pedro y a juan qué tipo de relación tienes con ellos los conoces ha trabajado con ellos bueno juan con juan ya dicho que sí que ha trabajado con él pero tengo sí sí por eso voy primero con pedro pues a pedro bueno pues fútbolísticamente creo que alguna vez me enfrentaba a él y después bueno pues ha sido un referente durante unos años aquí en en extremadura cuando jugaban el badajoz como jugador y de mi infancia yo todavía era era bastante joven y pero bueno para mí era un jugador que me que me gustaba muy vistoso por su forma de jugar y bueno como entrenador pues sí que le he seguido sobre todo su época en nunca me parecía muy novedosa su propuesta y vida me gustaba y bueno pues me gustaba seguir sus partidos porque a través de ese juego combinativo que intentaba pues hacía que los 90 minutos del partido como aficionado te sintieses enganchado ahí al partido y con juan tengo tengo otra relación ya parte fuera de esto del fútbol personalmente antes de iniciarme como entrenador y bueno soy fiel admirador de él porque siempre me ha gustado la energía y el espíritu que le transmite a sus equipos yo recuerdo por primera vez en el pueblo nuevo y me encantaba ese pueblo nuevo que no sé cuántas veces remontaría a partidos ahí en tercera un equipo que nunca se daba por por vencido y que y que con pocos pocos materiales hizo como un trabajo excepcional y bueno a partir de ahí pues como me llamó la atención pues le ido siguiendo y creo que como él ha dicho para mí es un reto muy importante lo que tengo por delante y lo digo aquí para mí lo que hizo él el año pasado en don benito pues es un espejo donde donde mirarme bueno y por tu parte pedro qué relación tienes tú de guamba y de juan qué tipo de referencias tiene si no conoces personalmente no sé cuéntanos bueno con con juan como hubiera dicho él coincidimos el año pasado la verdad que al igual que él disfruté muchísimo de los dos enfrentamientos en nuestra casa nos hicieron un partido súper incómodo como ya le dije que que bueno que había que habían hecho un trabajo de la leche creo que hicieron un temporadón luego a la vuelta por más todavía fue un partido súper disputado muy complicado y y bueno la relación que tuvimos durante esos dos encuentros bueno para mí fue muy agradable y bueno y a juan más personalmente no lo conozco le tengo una empapada de la leche de la última semana antes de que esto para porque nos íbamos a enfrentar esa semana creo que había conseguido hacer un equipo súper competitivo un equipo que nos iba a dar muchísimo trabajo si se llegaba a haber disputado este partido creo que ha sido capaz de cambiar la cara y bueno espero que lo más pronto posible podamos encontrarnos con los dos otra vez donde donde queremos estar todos que es en un campo de fútbol y haciendo lo que a todos nos guste nos apasiona que es bueno pues en este caso creo que somos afortunados del poder dirigir no que que bueno que para mí me parece que es un privilegio sí la verdad que ahora el fútbol digamos que pasa un segundo plano en estos momentos pero sí es verdad que se echa de menos que que se tiene que tratar de de estar lo más lo más en forma posible a todos a todos los equipos porque no sabemos cuándo se reanudará la competición entonces cómo lo hacéis para que los equipos para que el equipo esté en forma que siga trabajando en casa como como trabajáis con ellos mediante sesiones que le mandáis hacéis sesiones por tipo como sky y zoom cuéntanos tú cómo lo haces con los tuyos me dio un poco oír no te he perdido un poco vale que nada vuelvo a repetir de cosas como lo hacéis para estar en contacto con los vuestros ahora con para hacer que entrenen para como que medios usáis para entrenar que lo que te ha gustado más que lo hacéis en No se ha pasado por mining en la vida este momento en el que este momento en cuanto a tu con ellos, mediante Skype, Zoom, mediante sesiones, vídeos, ¿cómo lo hacéis para estar ahora mismo en forma, tener el equipo en forma? No te estoy escuchando ahora mismo, Isco. Perdona. Bueno, pasamos. Pedro, ¿tú me oyes perfectamente? Sí, sí te veo. Pues contéstame tú la pregunta mientras a ver si recuperamos la conexión con WANMA. Bueno, es una situación, lo que hablábamos al principio, que es muy complicada en todos los sentidos. Es cierto que lo más importante es lo que estábamos hablando al principio, que es el tema de salud y todo lo que está pasando, pero bien es cierto que como entrenadores que somos y con el deseo que tenemos que en algún momento esto vuelva a la normalidad, pues siempre tienes un ojo puesto cuando llegue ese momento. Y sabemos que va a ser complicado, que por mucho que queramos hacer, esto nos va a pasar factura, que a nivel físico seguro seguro que los jugadores van a tener una pérdida importante. Y lo que podemos hacer es tratar de que desenganchen lo menos posible y a nivel táctico, bueno, pues seguirles mandando alguna cosa para que lo tengan presente. Y nosotros como estamos trabajando, es a través de Zoom. tratamos de juntarnos cuatro días por semana para intentar salirnos lo menos posible de una rutina de trabajo. Y luego aparte tienen dos días en los cuales tienen su trabajo marcado, que lo hacen de una forma libre, al horario que ellos consideren. Pero ya te digo que sabemos que la pérdida va a ser importante. Bueno, parece que hemos tenido unos problemas con Juanma, mientras que Muniti nos contaba que él por Zoom, también por el tema que tienes dos días preparados por semana. Juanma, ¿nos oyes ahora perfectamente? Parece que tenemos problemas con Juanma. Ahora, creo que me había caído. Vale, bueno. Sí, yo te escucho ahora bien. Vale, simplemente decirte que cómo hacéis para tener algo con forma, si seguís trabajando por Skype, por Zoom, por algún otro sistema, o simplemente mandáis vídeos, o tenéis unas sesiones preparadas, ¿cómo lo hacéis con vuestro equipo para tenerlo forma en estos periodos? Bueno, pues... Sí, ha habido un poco de todo, ¿no? Yo creo que nos hemos ido adaptando conforme han ido para lo que pensamos y a través del... del preparo de los chicos, para que los siguiesen, los chicos tendrían que contestar con los vídeos grabados de su trabajo, sobre todo, para hacer correcciones en los gestos que pudiesen perjudicar a la salud física de ellos. Y a partir de hace una semana, pues ya nos hemos ido poniendo a través de las plataformas de Zoom en contacto con ellos, y bueno, pues... el preparador físico, lesiones... a los chicos también se les ha dado la comodidad de conectarse a la mañana o a la tarde en dos horarios diferentes, y cada uno ha elegido el que más le ha gustado, el que más le conviene, y a través de la plataforma Zoom, pues, nos ponen... se ponen todos en contacto, y bueno, el preparador físico sigue una rutina que todos tienen que seguir, ¿no? Bueno, pues... y Juan, tú, en este caso, bueno, nos has dicho que tienes una sesión programada para después de esta tertulia, así que sabemos que estás en contacto con ellos mediante Zoom, nos has dicho, pero algún sistema más, algunos vídeos... Sí, muy similar a lo que hacen los compañeros, en este caso, Juancho, que es el preparador físico, se encarga de que, a través de una aplicación, ha preparado el trabajo personalizado, a cada uno le llega su trabajo, a partir de ahí lo hacen, realizan... se graban y se lo mandan a Juancho, vamos, lo mandamos a un grupo, y ahí él va teniendo el feedback con los jugadores, también tiene unas encuestas que van respondiendo en función de cómo se encuentran en ese trabajo, y él las iba corrigiendo, Intentamos que todo el trabajo de coordinación, de fuerza, de un trabajo cardiovascular, sí que se realice, pero bueno, como ha dicho Pedro, pues se pierde, se pierde mucho trabajo, a nivel táctico, evidentemente, es muy difícil, muy difícil trabajarlo, pero también vamos a salir todos de la misma posición, ¿no? Vamos a tener todos de seis hándicas y esperemos que, que si se reanuda, el día que se reanude, pues tengamos las mejores condiciones para que, para que todos estemos preparados para competir, Es una complicación, ahora mismo lo de menos es el fútbol, evidentemente, pero no podemos parar y utilizamos todo lo que está en nuestra mano, tanto aplicaciones como plataformas, como bien ves, que todos trabajamos de manera similar, no hemos dejado de lado al equipo, ni la planificación, ni lo que tenemos en la cabeza, que queremos competir mañana, ¿no? Pero se entiende que no puede ser así. Sí, bueno, la verdad es que de momento no nos van a dejar empezar la competición pronto, pero bueno, esperemos que empiece más pronto que tarde, que eso significará que la cosa está yendo bien. Otra pregunta que me gustaría haceros es, ¿cómo creéis que afectará a vuestro equipo este parón? Porque, bueno, la racha que venía a vuestros equipos, si le diera un buen momento, es un buen momento para que el equipo pare, por ejemplo, si no veíais el equipo bien o era un mal momento para parar, ¿cómo creéis que pueda afectar este parón a vuestros equipos? Juanma, empezamos por ti a ver si tenemos ahora esa conexión buena. Juanma, ¿me oye? Sí, 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 ahora sí. Pues mira, por una parte para nosotros no nos ha venido bien por la parte en la que decía Pedro, ¿no? En la de que habíamos cogido dinámica, veníamos de haber ganado en casa, ir fuera a Yecla, un sitio complicado, ganar, o sea, perdón, empatar con unas sensaciones buenas. Estamos, creo que, entrando en una idea de juego, en una compenetración entre cuerpo técnico y plantilla y por ese lado, pues, no nos ha venido bien. También sé que, por ejemplo, si nos hubiese tocado jugar contra el Badajoz, pues, pues el Badajoz también venía en una gran dinámica, yo creo que eran tres, no recuerdo ahora si son tres o cuatro victorias seguidas, por ahí va a estar muy igualado la cosa, ¿no? Pero también es verdad que hay que reconocer que a nivel de lesionados, pues, sí que nos da un respiro, ¿no? Al estar un Badajoz, Gonzalo Polei, lesionados, al no haber podido contar en ese partido con Arturo, pues, sí que nos da un respiro, ¿no? Hay que ser, hay que ser sinceros y serán muchas bajas en la misma posición, ¿no? Digamos, también a Javi Sánchez, que lo tenemos renqueante, pues, nos daba también un respiro y también algún jugador más que estaba entrando en molestias, con molestias, pues, le da un tiempo para poder recuperarse a nivel físico. Nos cortaba un poco, como te decía, esa dinámica, pero también nos daba respiro a nivel de lesiones. Bueno, por tu parte, Juan, ¿cómo estaba tu equipo hasta el momento del parón? Bueno, yo creo que estábamos en una buena dinámica, que el equipo siempre ha estado compitiendo a un buen nivel, veníamos de un resultado muy contundente en casa, frente a Villarrubia, fuimos a Murcia y competimos muy bien y, bueno, no conseguimos la victoria, pero el equipo estuvo a un gran nivel y ahora recibimos a Algeclano, que teníamos ganas de afrontar ese partido porque creíamos que podía ser un punto de inflexión para lanzarnos a conseguir el objetivo con los puntos que hemos conseguido a día de hoy. Eran unos tres puntos muy importantes y, bueno, en cuanto a lesiones sí que Ismael y Santana, pues, le da tiempo a que se recuperen y todos partamos desde la misma posición, como he dicho antes, pero creo que estábamos en un buen momento, y esperemos que cuando tengamos que arrancar ese nivel competitivo no se pierda. Bueno, y por tu parte, Pedro, decir que creo que el parón no ha venido bien porque veníais con tres victorias consecutivas, yo creo que ya te habías hecho al equipo a tu mano y no creo que venga bien ese parón en estos momentos, ¿no, Muniti? Deportivamente hablando siempre. Bueno, yo creo que un parón tan largo no le va a venir bien a nadie por todo lo que comentamos, porque por mucho que los entrenadores queramos tenerlo todo controlado, por mucho que los jugadores tengan la buena predisposición que están teniendo y traten de hacer las cosas, al final, por ahí, yo creo que no va a ser bueno. Y siempre que hay un parón o siempre, pero puede haber cambio de dinámicas, la nuestra era muy buena, habíamos pasado, yo creo que, que bueno, el bache que era previsible de pasar cuando llegas nuevo a un sitio y bueno, y más con el calendario que tuvimos, los dos primeros partidos les perdimos y habíamos conseguido darle la vuelta a la situación y coger una dinámica buena de resultados, veníamos con tres partidos ganados, el último, yo creo que haciendo un partido bueno y serio contra un gran rival como era la UCAN y bueno, pues la verdad que cuando nos enteramos que había que parar pues fue un pequeño disgusto, ¿no? Pero es lo que hay, hay que tratar de minimizar los daños y bueno, como dice Juan, vamos a partir todos desde el mismo punto y a estar frescos y lo más preparados posibles para que cuando esto echa a andar tratar de que nos lleve el menor tiempo posible el volver a coger otra vez el nivel. Bueno, y hablando un poco del grupo cuarto de la segunda B en el grupo en el que estáis encuadrados, ¿cómo veis el nivel del grupo? Juan, en este caso empezamos por ti, ¿cómo ves el nivel del grupo en cuanto a futbolísticamente hablando? Bueno, creo que es un nivel alto, un nivel alto porque hay proyectos muy ambiciosos en los que es muy difícil igualarse pero que en el campo tienes que competir, tienes que ponerte a la altura pero equipos como Cartagena, Marbella, Badajoz son equipos que no se pueden comparar con otros proyectos que hay y que tienes que competir con ellos, ¿no? Nosotros tuvimos el ejemplo de Marbella con la incorporación ya de Granero y bueno y tienen no solo Granero sino que el nivel que hay en ese equipo es impresionante o el Cartagena o el propio Badajoz que lo disfruta Pedro, ¿no? Entonces creo que hay un nivel muy competitivo, muy exigente y después en la zona de mitad de la tabla para abajo estamos todos muy igualados, cualquiera puede salir de la zona caliente y cualquiera en tres partidos te pones en disposición de estar cerca de competir por entrar entre los cuatro primeros, hay muchísima igualdad, mucho nivel y que te hace ser muy exigente en cada entrenamiento cada día y no te puedes relajar, creo que es una liga que te ayuda mucho a crecer tanto los jugadores como los entrenadores y que es muy bonita es para disfrutarla, yo personalmente que es el segundo año en el que estoy en ella y con un equipo como el Don Benito que los números también son datos objetivos, pues creo que lo estamos disfrutando y estamos compitiendo muy bien y estamos encantados de estar en esta categoría. Bueno, Pedro, por tu parte, tú que ya también has estado en el UCAM de este grupo cuarto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues creo que Juan lo ha definido perfectamente, es un grupo para mí muy, muy bonito, quizá de lo más parecido que puede haber al fútbol profesional, hay muchísima igualdad, vemos cada semana que cualquiera le da un disgusto a cualquiera, es cierto que hay presupuestos importantes, pero que los equipos que ahora mismo están peleando en la zona baja están capacitados para darle un disgusto al que sea, con lo cual trabajar cada semana respetando muchísimo lo que te viene, tratando de analizar de la misma manera y el día que te equivocas en algo pues la acabas pagando, o sea que yo creo que por ahí es un grupo como bien ha dicho Juan, insisto, que te hace crecer, que te tiene todo el día con las orejas espinadas y que es muy atractivo la verdad. Juan, por tu parte que también lo has jugado como jugador también seguramente y ahora como entrenador, ¿cómo ves el grupo cuarto este? Y a poco poco más que me han dejado ellos para para decir y para aportar pues un grupo muy exigente como ya han dicho anteriormente ellos tienes que estar todos los días a un nivel competitivo alto desde la parte de abajo creo que estamos ahí todos los equipos intentando dar guerra no es fácil yo creo que para nosotros competir con los grandes proyectos que hay pero sinceramente te digo también que creo que para ellos es incómodo cuando se enfrentan a nosotros porque todos sin excepción creo que somos equipos que somos competitivos y que al final intentamos llevar esa competición al límite intentar poner los partidos lo más cerca de nuestras posibilidades para ganar y obligamos tanto a equipos de media tabla como de parte alta de la tabla a competir al máximo porque como no sea así ni ellos sacan sus partidos adelante ni nosotros que estamos abajo por supuesto que tampoco por eso te digo que está siendo por todo lo que llevo siguiendo en todo el año ahora me ha tocado la etapa empecé con la etapa de segundo entrenador después etapa de aficionado y visionando y ahora que soy entrenador pues nuestra es competir cada día al máximo y creo que esa idea la comparten bastantes equipos de la parte media baja y por eso por eso se pueden dar en cualquier partido como ha dicho Pedro antes resultados sorpresas ¿no? la manera nuestra de hacer frente a esos grandes proyectos es hacerlos competir al máximo al máximo de exigencia y si algún día pues ellos por lo que sea no están pues poder sacar tajada ¿no? Bueno y quiero también que los aficionados y los espectadores que nos están viendo que nos hagan llegar sus preguntas y bueno si hay alguna pregunta que podemos hacerles a nuestros a nuestros invitados yo estoy seguro de que ellos estarán encantados de contestar así que si queréis mandar vuestras preguntas a nuestro canal de YouTube de la Federación extremeña de fútbol y bueno ahora otra preguntilla que quería haceros es ¿cómo veis al equipo a los equipos rivales? en este caso hablamos de los extremeños por ejemplo Pedro ¿cómo ves al Mérida y al Don Benito como rivales? ¿qué valoración harías de esos de los equipos de Juan y de Juanma en este caso? Bueno al que tengo como te he dicho antes más controlado es a Juanma porque era lo más inmediato aquí bueno ellos te lo contarán luego no hay tiempo para mirar dos partidos más allá a Juan lo controlaremos la semana siguiente igual que él a nosotros que van seguidos pero lo que te he dicho que creo que han sido capaces de cambiar una dinámica negativa de ser hablo de Juanma de ser un equipo como bien está diciendo el súper súper competitivo y eso no es fácil ¿no? en un equipo cuando está abajo el ser capaz de llegar y el primer partido en el que estás conseguir victoria y luego empatar en un campo como el del Yeclano es muy complicado ¿no? y ellos han sido capaces de hacerlo y bueno pues preparados para la que nos viene cuando se ponga esto en marcha otra vez que vienen curvas tanto con Juanma como ya la experiencia que tengo del Don Benito del año anterior que como te he dicho antes fueron dos partidos súper complicados y muy competitivos y bueno esto es lo que nos espera a la vuelta Juanma bueno tú en tu caso igual que Pedro tendrás muy estudiado al tendrás estudiado al del Badajoz pero bueno también el Don Benito que conoces a Juan conoces su forma de trabajar ¿cómo ves a tus dos a tus dos rivales en el campo? ¿cómo ves a estos dos equipos? bueno a Juan lo tengo un poco más más apartado porque con ellos ya jugamos los dos partidos entonces últimamente la verdad veo los resúmenes y tal pero no estoy siguiendo tan de cerca el equipo pero bueno pues con la identidad que he dicho antes de Juan competitivos nunca se dan por vencidos parece que los tienes ahí arrinconados y de repente se quitan la presión se quitan todo te dan un susto son capaces de remontar me parece que él le imprime un carácter a sus equipos un carácter competitivo muy fuerte y creo que ellos tienen una seña de identidad bastante clara impregnada ya del año pasado y este año además yo creo que tienen mejor plantilla ¿no? y por eso pues están están llevando la temporada de manera más holgada ¿no? con respecto al Badajoz y a Pedro pues bueno me estaba quitando el sueño hasta que el miércoles dijeron que que no se jugaba ¿no? se suspendía la jornada siempre pasé dos días sin dormir porque empezaba a haber jugadores y para mí era bueno y si juega este y si juega el otro y si no juega aquí y si pone allí me daba un poco igual la pieza que quitase que entraba otra pieza y me seguía doliendo la cabeza todavía creo que que bueno la idea de Pedro ya ya estaba empezándose a consolidar y y que bueno que era un equipo también que había cogido un poco velocidad de crucero con mucha calidad capaz de 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 resolver en ambos áreas días los que a lo mejor no juega un fútbol muy fluido pero que que tiene dinamita arriba y con mucha pegada y y bueno pues eh que le voy a contar eh van en la tabla clasificatoria como van pues pues porque tienen tienen muchas cosas y y porque son un gran equipo de hecho para mí creo que lo lo había dicho ya en otra en otras entrevistas anteriores y con permiso ahora de el Córdoba creo que Cartagena y Badajoz son las mejores plantillas de de la del grupo cuarto bueno y en tu caso Juan ¿cómo ves al equipo de Pedro y de Juanma? ¿cómo ves a este Badajoz y a este Mérida? bueno lo primero que yo al Mérida lo tengo que seguir constantemente porque lo que sueltan ellos lo cogemos nosotros entonces tanto tanto yo como el cuerpo técnico lo tenemos eh muy estudiado eh por por los rivales y y bueno eh Juan Carlos que hace el trabajo de scouting y y analista eh siempre nos nos da pinceladas de de los que han hecho los rivales frente al Mérida y y bueno el reto como decía antes que tiene que tiene Juanma ante ante la situación que que se le ha presentado e incorporarse después de un cambio de entrenador pues hace que que haya un punto de inflexión que que haya sido capaz de revertir la situación eh a nivel anímico y a nivel eh competitivo en dos partidos eh acompañándolo de resultados y y creo que que bueno que eso le lava la cara al equipo eh siempre desde el punto de vista que necesitaban un cambio de de dinámica y y creo que es un equipo que que bueno que va a competir de aquí al final que que quedan 30 puntos en el juego que que sí que yo coincido con él en que lo veo muy similar a nosotros en la segunda vuelta el año pasado eh con el agua al cuello y que ibas a todos los sitios a a ganar no no podías plantear los partidos de otra manera y y no sabemos lo que pasará de aquí a de aquí al final ¿no? lo que estás lo que estoy seguro que en todos los campos va a competir que a todos los equipos se lo va a poner difícil y que y que va a estar muy cerca de de conseguir el objetivo de los tres puntos cada domingo y después el el bajo pues creo que que es un equipo que marca la diferencia en la categoría ¿no? un equipo que que domina todos los registros que que tiene grandes jugadores que ahora bueno pues tiene un entrenador que que va que va a intentar conseguir que que el juego combinativo eh sea su sello de identidad y si no puede ser tiene una capacidad de adaptación tremenda eh para ganar los partidos incluso con con juego directo o a la contra o eh bueno yo le he visto ya dos o tres veces eh tener soluciones tácticas y y en el campo con tanto con su trabajo como con los jugadores que que tiene que que al final no tiene el resultado ¿no? para mí eh el año pasado con el UCAM Pedro era uno de los equipos que mejor fútbol practicaba en la en la categoría tenía muchísima profundidad con sus laterales y y muchísima amplitud los los medias puntas eran eran impresionantes el trabajo que que hacían cuando jugaban de extremos se metían dentro te generaban unos espacios que que te hacían dudar en en la profundidad defensiva del lateral nuestro o de o de los extremos y ayudar a nuestros laterales o incluso te atacaban espacios a a espalda entre central y lateral y y bueno eso ya lo he visto que que quiere ponerlo de manifiesto en en el Badajoz que que lo ha conseguido en varias ocasiones en en varios momentos de de los partidos y que tiene jugadores para ello ¿no? entonces creo que es un equipo que puede aspirar a todo que evidentemente con con Cartagena Córdoba y y para mí Marbella también son los aspirantes a a estar luchando por el título no no por estar entre los primeros sino por el título y y creo que que es un equipo que el día que lo tenga malo un pequeño detalle le hace ganar el partido porque como bien ha dicho con más en las dos áreas maneja muy bien las situaciones eh tiene a nivel defensivo una solvencia tremenda y a nivel ofensivo una capacidad de 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 incluso improvisación en momentos determinados eh que te dan soluciones ¿no? creo que que hay que que confiar en en el trabajo de Pedro y que confiar en el Club Deportivo Badajoz para que para que obtenga ese objetivo de de quedar primero y si no pues estar en la fase de ascenso y y luchar por ese ascenso a segunda división que que sería buenísimo para para todos los extremeños bueno y una pregunta también que que creo que es de es obligada en cuanto a al papel sobre todo que ha hecho el Badajoz en esta Copa del Rey este nuevo formato de la Copa del Rey me gustaría saber vuestra opinión sobre este nuevo formato vamos a empezar esta pregunta por ti Guasma que que te parece este nuevo formato de la Federación Española de esta Copa del Rey espectacular de verdad ya lo viví como jugador como jugador en equipo grande en el Atlético de Madrid y bueno pues te hacía ir a esos campos con una tensión increíble porque es a un solo partido sabes que que eres eres superior pero pero que se pone de manifiesto también que en segunda B hay equipos muy buenos y que como te decía antes o estabas al cien por cien en el partido o en cualquier momento campos como Miranda de Ebro campos como yo recuerdo un partido jugando en en Cuenca contra el Conquense Atlético de Madrid Conquense Atlético de Madrid perdón íbamos tranquilamente 0-2 y al descanso fuimos empate a dos y joder qué tensión hasta el minuto 80 y pico que conseguimos que conseguimos marcar fue una tensión tremenda la segunda parte el futbolista de primera división es un palo gordo quedarse fuera ante un segundo la vez el formato me parece magnífico y igual de magnífico me ha parecido el papel que ha hecho el Badajoz en en esta en esta Copa del Rey y y también el que había hecho mi equipo eh anteriormente ¿no? consiguiendo llegar un escalón menos pero también el conseguir enfrentarse a la primera división a los jugadores de nuestros equipos pues les hace mucha ilusión eh el poder medir su nivel con con los de primera y y yo creo que aquí gana todo el mundo ¿no? Bueno Juan en tu caso ¿cómo has visto tú este nuevo formato de la Copa del Rey planteado por esta federación española? Bueno a mí la verdad es que me ha gustado mucho egoístamente deberían participar todos los equipos de segunda vez yo el año pasado participé como como campeón de tercera en un solo cruce con con el Cartagena pero solo el el respirar ese ambiente el gusanillo de de jugar Copa del Rey que te hace que que sea una competición distinta y y yo creo que es acertado ¿no? que le den opciones a equipos como Lobón que que ha estado soñando eh cerca de de pasar eliminatorias para el equipo para enfrentarse a equipos de primera división o o el propio Mérida que que estuve presente en el partido con el Celta y el papel y el papel tan extraordinario que ha hecho el Club Deportivo de Badajoz que que tuvo que hacer encaje de bolillos en este caso pues bueno estaba nazi y y le sacó muchísimos rendimientos a a la plantilla y y consiguió ilusionar a toda una ciudad a toda una región y y bueno eh llegaron a a la a última parte de la prórroga con con opciones de llegar a los penaltis y en este caso Granada pues consiguió ese acierto pero creo que que es un acierto toda toda esa todo ese planteamiento para para ilusionar a los equipos humildes y que tenga no no solo el equipo y los jugadores sino toda una población que que se ilusiona por esa competición y que creo que que da que da mucha vida y y mucha mucho protagonismo al al fútbol en este caso Bueno por tu parte Pedro llegaste después de de esa de esa derrota frente a Granada pero bueno deseando seguramente al año que viene volver a participar en esta edición de la Copa del Rey ¿no Pedro? Sí a mí es una competición que me gusta especialmente las eliminatorias al cabo tienen un punto distinto ¿no? es mucho más emocionante con este formato más todavía como ha explicado Juan antes me tocó vivirlo como jugador y algún disgustillo o disgustazo nos llevamos con con el Madrid contra contra Alcorcón en su día y en ese momento el formato no me gustaba tanto como me gusta ahora porque por lo que estamos hablando ¿no? pero yo creo que esto lo hace grande al fútbol ¿no? que un equipo de segunda vez capaz de tumbar a todo Real Madrid creo que hace una competición mucho más divertida mucho más entretenida mucho más abierta hace sentir a Clus que bueno que en otra situación pues sería imposible que vivieran lo que ha tenido la fortuna de vivir el Badajoz como como bien ha dicho Juanma con un trabajo excepcional de media al frente del equipo que bueno tuve también la gran fortuna de ver ese partido en directo contra el Granada y fue fue espectacular vamos yo creo que que la gente que tuvo la fortuna de estar en el nuevo Ibero en ese partido se fue súper orgullosa de su equipo en muchos momentos con con los pelos de punta acabando el partido el Badajoz que parecía que estaba que ya no podía más fue capaz de de empatar de llevarlos a una prórroga y fue la verdad que como aficionado un auténtico gustazo o sea que por ahí yo creo que que el formato que han hecho este año creo que hace una copa mucho más atractiva bueno y una las últimas preguntas vamos a a ir sobre todo con lo que lo que es la esencia del fútbol sobre todo en la segunda B tercera lo que es la afición lo que representa esa afición para vosotros Juan empezamos por ti esa afición que significa esa afición para el club deportivo Don Benito pues mira nosotros tenemos una afición muy particular porque hace dos años asistían a Don Benito entre 400 600 700 personas y a día de hoy tenemos 2.000 socios llenan llenan las gradas y nos ayudan muchísimo en el campo en cada partido hay aproximadamente 2.000 2.200 personas y sí que lo sentimos a pesar de que de que nuestro campo es un poco frío por el tema de la pista de atletismo pero sí sentimos ese calor y es necesario porque además se ilusiona a toda a toda una ciudad que vuelve a respirar fútbol y para nosotros el sentir que incondicionalmente y sabiendo las limitaciones que podemos tener en cuanto a proyectos deportivos para competir en una categoría muy difícil siempre están ahí apoyándote y dándolo todo creo que es una parte importante y fundamental de la segunda división de la tercera de la segunda en este caso para que los proyectos continúen yo desde aquí bueno es desear y esperar que nuestra afición siga hasta el final con nosotros porque es el jugador número 12 y que no podemos prescindir de él bueno por tu parte Pedro esa afición que llena el vivero prácticamente cada domingo está cada vez más gente yendo ¿cómo lo estás haciendo tú desde el puesto de entrenador? bueno pues eso te iba a comentar que me tocó vivirlo tuve la gran fortuna me considero afortunado de haber jugado en el viejo vivero que no tiene nada que ver con con el nuevo pero que que bueno que era otro momento del club segunda división la gente ya apretaba pero quería comentar la gran diferencia que veo de este año al año pasado y pasar un poco por todo lo que bueno vosotros que que sois de allí os coge mucho más cerca no voy a contar nada que no sepáis por los momentos tan complicados que ha tenido que que pasar el el club y a la vez sus aficionados y y este año bueno pues con la llegada de Joaquín todas esas dificultades que han pasado durante estos años se ha convertido en ilusión ¿no? y eso se traslada a la gente que está acudiendo al campo y con la actitud que está acudiendo ¿no? yo creo que que es una grandísima noticia que un club como el Badajoz vuelva a respirar con la salud que lo hace ahora en todos los aspectos a nivel institucional a nivel de club y a nivel de de afición ¿no? para nosotros es súper importante ¿no? un campo tan grande como como ese nuevo Ibero en una categoría como segunda B el riesgo que tienes es que quede desangelado muchas veces sea sea frío y estamos teniendo la gran suerte de de disfrutar de todo lo contrario ¿no? de un nuevo Ibero que empuja que aprieta que te exige cuando cuando las cosas no van bien pero nos hace vivir el fútbol pues lo que hablaba antes ¿no? lo más cercano al fútbol profesional ¿no? o sea que por ahí súper agradecido a bueno pues al empuje que nos da y a la exigencia que nos transmite el nuestro público cada cada semana bueno Juanma y por tu parte solamente has podido dirigir un partido desde que has llegado pero bueno ya lo has vivido varias veces y sabes como es el romano como ruge cuando cuando sobre todo cuando las cosas están mal ¿verdad Juanma? Sí lo he vivido como jugador ¿no? y dentro de los cuerpos técnicos donde donde había estado tanto con con José Manuel Campos después con Eloy viví ese giro de de como la gente cuando no iba bien con con José Manuel Campos nos apretaba nos hacía difícil el ir a jugar los partidos veía a los jugadores dentro de una posición de de entrenador de porteros que es como que tienes un poquito menos responsabilidad sobre lo que pasa dentro del equipo pues veía a muchos jugadores muy agobiados por esa por esa situación de depresión que había los domingos lo he vivido como jugador también y y bueno pues todo un reto el el poder revertir esa esa situación ahora ¿no? ya nos ayudaron muchísimo el día de de Murcia lo dije me parece que en rueda de prensa no lo recuerdo si lo dije en rueda de prensa pero bueno fue un mensaje que mandé a los jugadores a veces estamos ahí abajo esperando que que la gente se anime y y que nos lleven volandas y yo soy de los que hay que tiene que ser al revés somos nosotros desde abajo los que tenemos que dar motivos para que esa gente se anime y realmente después nos lleven volandas y y te digo que el día de Murcia pues empezó muy fría muy expectante esperando ver que que veían creo que el mensaje desde abajo nuestro fue fue claro hacia arriba nos vamos a dejar el alma por por sacar esto adelante y cuando la gente vio ese mensaje pues se unió al equipo y nos aguantó en momentos de sufrimiento de la segunda parte y nos ayudó muchísimo ¿no? pues en ese reto estamos todavía en volver a enganchar a esa afición para bien para positivo para que nos ayude porque como antes dijo Juan vamos a tener partidos en los en los que vamos a tener que ir con la con la soga al cuello en partidos de ida y vuelta y y ahí el aliento de la gente pues se va a hacer se va a hacer notar mucho ¿no? Bueno ya para para acabar y si nos queda algún minutino una pregunta de aquí que tengo seleccionada de la gente pero bueno la última es obligada por cuanto a la federación extremeña se refiere porque lo que nos importa muchísimo es el deporte base el fútbol base entonces queremos ¿qué palabras le daríais a los chavales que están empezando al deporte base ¿qué le diríais? por ejemplo empezamos esta pregunta por ti Pedro ¿qué le dirías al deporte base? Bueno lo que digo siempre ¿no? que lo primero que que disfruten ¿no? que cuando empezamos a jugar a esto es es un juego ¿no? y no te puedes estar planteando según empiezas a jugar al fútbol si vas a llegar a ser profesional creo que el mensaje debe ir más dirigido al entorno ¿no? que son al final los que los que transmiten todo este tipo de cosas que creo que el fútbol por por mucho que hay veces que salen noticias que a todos nos pueden llegar a avergonzar creo que es un medio buenísimo para para transmitir valores y y que los que estamos metidos en el fútbol somos los los encargados de de que estos valores sean los los buenos ¿no? que lo aprovechen también para para hacer amistades mis mejores amigos por suerte además de lo que me ha tocado vivir en el fútbol me han regalado grandes personas y grandes amigos desde la infancia a través de del deporte y del fútbol más concretamente y sobre todo eso y también el valor de de dar el máximo en cada momento ¿no? de que de que lo den todo y y a ver si podemos acabar con la pregunta esta de lo primero cuando ves a un niño de cómo habéis quedado y si has marcado lo primero es que que si se han divertido y y luego que si han hecho todo lo que podían porque muchas veces los que estamos cerca ayudamos muy poquito por tu parte Juanma ¿qué palabra le darías a ese fútbol base a esos niños que vienen niños y niñas que vienen de trabajo? Bueno yo tuyo la suerte de de haber llegado a la élite de siendo los extremeños y criándome en en este ambiente que que pueden pueden tener ellos ahora bastante mejor el ambiente en el que yo me creé bastante peor las instalaciones donde yo me creé las instalaciones eran peores pero es verdad que que no había presión por parte de de padres no habría no había tanta exigencia por parte de de del entorno como como ha dicho Pedro que para mí creo que que eso es algo que que hay que intentar suavizar bastante no he estado entrenando en categoría juvenil y y veo a chicos muy presionados por por el entorno cada vez que no juegan un partido y a veces el jugar no jugar ganar perder forma parte más de de su formación hacia el fútbol y hacia la vida que de que de de no es tan decisivo para saber si van a llegar a ser profesionales como si no no van a llegar a ser a ser profesionales que se centren en en disfrutar en en aprender lo máximo posible que persigan su sueño pero que no descuiden sus trabajos o perdón sus estudios que no descuiden su formación para la vida su formación como personas porque al final el el que llegues a la élite o no llegues a la élite depende de tantos factores externos que no se que a veces ni siquiera tú puedes controlar que que bueno sería una pérdida de tiempo que centras en todo en en un solo objetivo que que sería llegar a jugar a fútbol profesional sobre todo que se se preparan para para la vida y y sigan disfrutando de su deporte favorito bueno Juan y por por tu parte y para acabar esta esta tertulia que le dirías a esos niños o esas niñas que desde abajo están están tratando de cumplir un sueño y de y de jugar a fútbol y y de disfrutar sobre todo si coincido con con los dos compañeros sobre todo que que para los padres que es importante que que sepan que es una herramienta ya de por sí cualquier deporte de equipo una herramienta socializadora y y y ella sola se va a encargar de de que de que vayan creciendo de ver se vayan formando para para la vida como ha dicho Juanma pero es fundamental que estén disfrutando que estén disfrutando con sus amigos que que se estén divirtiendo y que que el objetivo no sea otro que que seguir creciendo y y aprender a diario de los compañeros de un deporte de equipo de todos los valores que conllevan yo lo vivo ahora como padre y y la verdad es que estoy encantado de que mis hijos puedan jugar con con sus amigos con sus amigos del cole o bueno tienen la suerte de que su propia clase son en el equipo donde juegan y y ves que que se divierten que realmente valoran el ganar perder o empatar como parte como parte del proceso y y en eso estamos y después creo que que aprovechando que estamos en en el mejor portal a través de la federación y que que un mensaje claro para que esos niños lleguen se formen y sobre todo sean personas es cuidar a los entrenadores creo que que es un un valor al alza y todos los entrenadores de la base creo que que tienen que tener una formación adecuada que los cuidemos y y que a veces eh no le damos el valor que tienen ¿no? y son los que tienen que que poner los pilares de estos niños que que nos preocupamos tanto y de de tanto que se habla del fútbol base y de los valores los que hacen que que se inculquen esos valores en estos niños son esos entrenadores que tienen que ser educadores a la vez y creo que que la formación a través de la federación eh es fundamental y ahí es donde hay que que hacer muchísimos esfuerzos para que para que todos ellos estén bien formados ¿no? porque que bueno yo personalmente la experiencia como ha dicho Juanma él la tiene como jugador y ha llegado a la élite para mí donde estoy ahora mismo es la élite de entrenador de segunda vez y he pasado por todas las categorías de inferiores ¿no? desde previnjamín hasta juvenil en el fútbol base y creo que que todos tienen esa oportunidad la formación es fundamental y creo que estamos en el mejor sitio a través de la federación extremeña para que para que los cuiden muy bien y cada vez estén mejor formados para que a nuestros niños pues tengan esa oportunidad de divertirse y de llegar a ser personas lo mejor preparados posible ¿no? con nuestro apoyo por supuesto Bueno pues ya se nos ha acabado el tiempo puesto que tenemos a Juan que sobre todo tiene entrenamiento tranquilo en sus club y bueno desde aquí daros las gracias desde la federación a los tres por prestaros a esta iniciativa y sobre todo también a vuestros clubes tanto el Club Deportivo de la Jove como el Mérida de la Asociación Deportiva como el Club Deportivo Don Benito por ceder a vosotros en este caso por tenernos a nuestra disposición daros las gracias espero que haya sido amena que haya sido divertida que la gente le haya gustado y no dudéis en seguir nuestro canal de YouTube de la Federación Extremeña donde haremos muchas más tertulias como esta y seguiremos con estos proyectos os damos las gracias que paséis muy buena tarde y que esperemos vernos en el verde lo antes posible Muchísimas gracias a todos un abrazo Muchísimas gracias Un placer Gracias